¿Cuántos años que estás cumpliendo tú, mamá? Yo. 81. Uno, ajá, en tu 81 años de edad, ¿cuál es el mensaje para tus nietos, tus sobrinos, tus hijos? Que se porten bien y que estudien bien y que sean buenos. Ajá, ¿qué más? Para que los quiera todo el mundo. Eso. Y a Diego, un mensaje a Diego que está bien lejos, pues ya se lo voy a mandar. Ah, bueno, Diego, que se porten bien, que yo siempre los quiero, todo, a la vida. ¿Y la catira? Y besitos a la catira y a la familia. ¿Y a Jennifer, no qué se llama? Y a Jennifer, a la catira que también su padre, que los quiero porque me quieren a mi hijo. Claro, así es. Chévere, pues. Ya huele. Chévere, pues.